Ensalada de ejotes Para la ensalada necesitamos jitomates cherry partidos a la mitad ajo picado sazonado con sal chalot picado y ejotes blanqueados En un bowl vamos a poner un poco de mostaza, vino tinto, aceite de oliva y luego agregamos el ajo, un poco de pimienta, el chalot y crema mezclamos todo e incorporamos la mezcla con los jitomates cherry y los ejotes y servimos Mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota